De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste Nos falta menos, nos falta poquito Y tú dirás que bueno, que bueno Porque todavía me falta algo que arreglar Sí, siempre y siempre nos va a quedar algo en el tintero Como se dice vulgarmente en sí Algo siempre nos va a quedar Pero lo importante es el esfuerzo El Señor ve el esfuerzo que tú y yo Hacemos cada día por ser mejor Para estar más bendecido Para poder llevar esa bendición y esa alegría A los demás que están ahí A nuestro alrededor Así que ánimo, 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 ánimo Y hoy día Hoy día nos toca Lo que quisiéramos ser Nos toca los ángeles Ayer vimos que éramos la luz Que tú eras la luz ¿No es cierto? Cuando llevabas la paciencia Llevabas la alegría Bueno, hoy día el Señor nos dice Los ángeles de Navidad eres tú Sí, los ángeles Cuando cantas al mundo Un mensaje de paz De justicia y de amor ¿Te acuerdas que los ángeles Cuando después que nace Jesús Va allá a los pastores Y les dice Alégrense Porque hoy les ha nacido el Salvador Vaya Los ángeles, el ángel Cuando le avisa a la mamita virgen Que va a ser la madre El ángel que se le aparece a José Cuando le dice Que no tenga miedo De tomar a María por esposa Es el ángel Son los que llevan el mensaje De paz, de justicia y de amor ¿Tú puedes ser ángel? Sí, pues Y yo también Siempre y cuando Cuando conversemos Cuando nuestra lengüita Hable cosas de paz De unión De amor No de violencia No de división No de menosprecio Que seamos mensajeros De la justicia Del amor De la paz De la alegría Tanto, tanto De la bondad Sí, es cierto Ahí donde están todos Uno por un lado Otro por otro Tú llevas el mensaje De unir 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 Hoy día necesitamos Estar unidos En la diversidad Hoy día Quiere el Señor Que tú seas un ángel Que vas a llevar Esa unión Esa paz Donde hay tanta violencia Donde hay tanta falta De respeto Donde cada uno Quiere egoístamente Ser dueño De la verdad Así que ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Ah Ángel de paz Ángel de unidad Eso es lo que tú Vas a hacer Hoy Mira lo que nos dice La palabra de Dios El Espíritu Santo Necesitamos más que nunca Nos ilumine Y nos fortalezca En Lucas 6 27 Como subtítulo Escucha subtítulo Amor a los enemigos Y nos dice lo siguiente Pero a ustedes Que me están escuchando Les digo Amen a sus enemigos Hagan el bien A los que lo odian Bendigan a los que los maldicen Oren por los que los calumnan Palabra del Señor Él lo está diciendo Palabra de Dios Mejor seguimos de largo ¿Verdad? No Yo no entiendo la Biblia No Tengo que llamar a una persona Que me la venga a explicar Amar tú enemigo Porque el Señor dice Más adelante Si tú amas a los que te quieren ¿Qué valor tienes? ¿Qué mérito tiene ninguno? El mérito tiene Que tú ames a los que no te aman En el amor del Señor Demostrando Que el amor del Señor Es más fuerte Que las enemistades Es un amor diferente Es un amor de respeto Es un amor de ayuda Es un amor de servicio No Que nos abrazamos Y vamos a comer juntos A lo mejor no Entonces si esa persona Necesita algo Necesita un apoyo Ahí estás tú Y no porque No, no Si me hizo tanto daño Morar por ello Así que Bendigan a los que los albicen Bendecir No devolver mal por mal Sino devolver mal Con el bien Con una oración Si esa persona Te está insultando Si esa persona Te está llenando De improperios Tú en vez de estar pensando Ay, que cállate Que ya espérate Que maldito Todo este maldito ¿Cómo me puedes decir? No está señor Perdónala Tú sabes que no es verdad Lo que dice No te conoce Llénala de amor Mientras esa persona Te maldice Tú la estás llenando De amor Y el señor Algo va a hacer Y esas maldiciones No te van a llegar Te van a llegar Ese mismo amor Que tú le mandaste Te va a llegar a ti Así que ¿Qué vamos a hacer hoy día? Devolver el mal Con el amor Del señor Te va a llegar a ti Te va a llegar a ti Bendito amor Que me alimenta Bendita paz Que me sostiene Bendita luz Que me ilumina Bendito amor Bendita paz Bendita luz Bendita luz Bendita luz Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, 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 bendita paz Gracias por ver el video